Bueno, nuestro grupo va a votar a favor de esta moción. Ya nos hemos manifestado sobre esta cuestión en distintas ocasiones en este pleno, aunque no deja de resultar chocante que sea necesario reclamar mediante una moción algo como el cumplimiento de una sentencia firme, algo que debería hacerse de forma automática y que creemos que la Comunidad de Madrid está interpretando de forma muy sui generis con el único objetivo de ganar tiempo y alargar a lo largo de años la recuperación de dichas viviendas, porque fueron viviendas que fueron vendidas en lote, no se vendieron de forma individualizada, sino todas dentro de un mismo lote. A esta iniciativa le hemos sumado una enmienda de adición con el objetivo de aprovechar la existencia de un instrumento útil en nuestra ciudad que ha dado muy buenos resultados en muchas otras ocasiones, como es la Oficina del Derecho a la Vivienda, teniendo en cuenta que hay 259 familias mostoleñas afectadas de forma directa por esta sentencia firme y, por tanto, poner a su disposición los recursos jurídicos y de asesoría de la Oficina del Derecho a la Vivienda para dar amparo a estas familias mostoleñas en sus reclamaciones. Nada más. Muchas gracias.